Sí, por suerte logramos llegar a un buen acuerdo en beneficio a los empleados, compañeros municipales. ¿Qué es lo que se estaba pidiendo? ¿Qué es lo que se consiguió? Bueno, el primer punto es el ITEM 262, que es un código que estaba desigual, en una palabra, desigual, que se estaba pagando mal. Había gente que ganaba, por decirte así, mil pesos, y había gente que ganaba 10.000 con la misma antigüedad, la misma jerarquía. ¿Qué es esto del código 262? Es un código equiparador en principio, ¿no? Exactamente, es como si fuera un código equiparador. En su momento, algunos cobraban, por decirte, 100 pesos y los otros cobraban 1.000. A partir de esto, entonces, la idea es que se pueda equiparar en algún punto, o por lo menos fijar un mínimo básico en este caso para aquellas personas que cobran por debajo de los 8.000 pesos. Exactamente, así que nosotros hicimos la presentación hace ya una semana, y ayer tuvimos una reunión a donde se llegó un acuerdo y aceptaron que la propuesta era de que la gente que está cobrando menos de 8.000 pesos llegue a 8.000 pesos. O sea, de todos los que están cobrando menos de 8.000, llegarían a 8.000. Bien. ¿Se tiene establecido cuántas personas o cuántos empleados son los que están en esta situación, por lo menos? No, no tenemos un cálculo, pero sí, o sea, lo que más o menos nosotros calculamos, entre nosotros, compañeros delgados, que son alrededor de un 50%. Silvio, nos contaban un poco acerca de que también se había solicitado esta cuestión de nivel, ¿no? ¿A qué se referencia? Equiparación de sueldo, el nivel de acuerdo a la capacidad y condición laboral, que tengan el mismo salario, el mismo básico, a igual, no, no, a igual tarea de trabajo. Ah, perfecto. Bien. Bueno, Marcelo, nos contaba que también habían pedido ustedes otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, esta es la que tienen que ver con la indumentaria, seguramente para los empleados. ¿Cómo están con estas cuestiones? Sí, por ejemplo, la gente de Matadero se le solicitó a la patronal el tema de vestimiento, de indumentaria para el trabajo. Y, bueno, sí, sí, se aceptó. Y, bueno, el tema es que ellos quieren hacer la entrega del móvil, del móvil de transporte de carne, juntamente con la indumentaria para el trabajo. Claro. ¿Ustedes aceptaron esas condiciones o no? Sí, 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 porque no es un tiempo lejano, o sea, estamos hablando quizás de la próxima semana. Ah, bien, bien. ¿Solamente para ese sector estaría faltando la indumentaria? Sí, falta para el resto, pero dentro de todo están ahí regularmente más o menos bien. Se va a priorizar ese tema, ese sector, se va a priorizar ese sector. Porque sí, por ejemplo, sí se vio de que ya los empleados que trabajan en recolección de residuos ya tienen esos indumentarios. Ya tienen, ya tienen, algunos ya están teniendo la indumentaria. ¿La indumentaria se eligió por una cuestión de color o era, o ya había pedido así, había sido justamente esa la solicitud o no? No, 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 eso lo manejan ellos. A nosotros lo que nos interesa es que le den la ropa, que tengan la ropa de trabajo, ya sea el color que fuera, pero que ellos la tengan. Obviamente es mejor por el tema, creo que son flúor, pues también es por seguridad de los muchachos. ¿Se había pedido también en su momento borsegos y esas cosas o es solamente la indumentaria? No, viene, 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 viene. O sea, eso es la ropa y el calzado. ¿Guantes también o no? Guantes también. Todas las indumentarias de seguridad y para higiene y seguridad más que nada del empleado. Desde el sector de recolección también se había pedido a la comunidad, por lo menos, de que se trabaje puntualmente con la separación de los residuos en cuanto a evitar algunos accidentes. El caso, por ejemplo, de vidrios y esas cosas. Exactamente, o sea, lo que es vidrio, lo que es ceniza, lo que es cosas pesadas que se paren, sí, eso sí, se pidió eso también. Bueno, Marcelo, nos contaba acerca de que también se estaba pidiendo, ¿verdad?, ya a nivel provincial incluso, un aumento en esta cuestión salarial, ¿no? Se hablaba de que estaría arribando más de un 50%, se habla en total de que un 15% iba a ser el petitorio aquí, ¿se logró o no? Sí, se logró. El aumento que se dijo es el 15%, pues se quería pagar en tres cuotas. Y no, no nos sirve tres cuotas. Así que nosotros lo planteamos acá al intendente y lo planteamos que fuera en dos cuotas y bueno, se aceptó. Bueno, se llegó a un acuerdo de que sea un 7,5 ahora con el sueldo de septiembre y el otro 7,5 con el sueldo de octubre. Buena noticia, ¿no?, porque es uno de los pocos, aparentemente, municipios que va a estar encarando, si se quiere, este nuevo compromiso solamente en dos cuotas, porque la mayoría se está haciendo en tres. Exacto, la mayoría se está haciendo en tres. Bueno, nosotros, gracias a Dios, tuvimos la suerte de llegar a un buen acuerdo para soluciones monetarias de los compañeros. Marcelo, por último, ¿cuándo creen ustedes que va a impactar directamente ya todas estas cuestiones que estamos hablando? Ahora, cuando cobremos el sueldo de septiembre, en octubre, ahí ya se estaría viendo la diferencia. Y aquella persona o aquel empleado que vea que no está traducido, si se quiere, en los saberes mensuales, algún tipo de desfasaje, ¿también lo puede saber ustedes o no? Sí, nosotros vemos, por ejemplo, si hay, por ejemplo, hoy nos está ocurriendo, de que hoy depositaron los sueldos y había un acuerdo ya previsto de un 5% más que no impactó. Ah, claro. Bien. O sea, que este va a ser motivo de consulta seguramente para lo próximo, ¿no? Justamente por eso estamos ahora esperando que se acerque, que llegue la secretaria para sentarnos a dialogar, a ver cómo solucionamos el problema. Bien, Marcelo, muchas gracias. Sí, disculpa, quería también aclarar el tema del salario familiar, ¿sí? Que se estaba deudando, desde mayo se estaba deudando un monto de mil pesos por hijo, ¿sí? Eso también queda, quedamos en acuerdo de que hasta antes de fin de mes, ver cómo se puede solucionar eso, porque es un retroactivo, ¿sí? Y es un retroactivo de mil pesos por chico. Y vamos a ver cómo impacta en la parte financiera de la municipalidad para ver cómo se soluciona eso y cómo nos van a pagar. O sea, eso está en el acta, está acordado. Bien. O sea, que debería entonces hacerse efectivo ya en el próximo mes, entonces. En teoría, sí, sí, sí. O sea, se va a ver de acuerdo a cada persona cuántos hijos tiene, a ver cómo, cuánto es el monto, para ver cómo se puede pagar. Bien.